Ahora, hoy el Chepo me parece que abre el entrenamiento y lo abre un buen pedazo en la mañana y empieza a hacer unos ejercicios donde se bote y todo. Yo creo que ante las críticas de que no trabaja, de que no hay una idea clara, de que no hay las formas, hoy abre el entrenamiento y hace como un muestrario. En 20, 25 minutos nos mostró tres diferentes ejercicios de cómo atacar por los costados, con el centro delantero botándose. Por eso hablábamos en la tarde que fue como de conceptos, de que a ver, el delantero se bota y se muestra, juegas con él, este se apoya. Me parece que hoy hace ese muestrario de opciones o de diferentes formas de atacar para que darnos a ver o a conocer que él intenta o propone algunas cosas. Es lo que me parece que sucede hoy. Por lo otro, él tuvo una charla con los jugadores. Le platicamos primero en una colectiva, con todo el grupo, conversó y después, después de la cena, platicó con algunos jugadores. Hoy el equipo vino al estadio de béisbol, al Safeco Field, a ver el béisbol. Estamos aquí a un costado del estadio de béisbol, donde está la selección viendo dicho encuentro, y que es entre Boston y los marineros de Seattle. Y ha sido hasta el momento en el día lo que ha hecho. Mañana entrenarán en doble sesión, muy ligera las dos. Primero para hacerlo en el campo, en la Universidad de Washington. Después para irse al campamento o al estadio Century Field, que está del otro lado de donde estamos. Y ahí entrenar y conocer la cancha. ¿Cómo ha recibido el público, los mexicanos que están en Seattle en este partido? Vamos a escuchar las opiniones de gente alrededor del estadio, en la calle, de cara al encuentro de México ante Canadá. ¿La selección te emociona ir a verla ahorita en la Copa de Ops, pese a los resultados? Pues sí, porque es parte de México, nos da gusto ir a ver a la selección. Cuando viene a... nosotros que casi no tenemos la posibilidad de irlos a ver, allá nos da gusto verlos aquí. No importa cómo vaya jugando ni qué. Sí, pues no. Queremos ir a ver a la selección y apoyarla. ¿Te emociona ver a la selección pese a cómo juega y los resultados? Sí, la verdad que sí me emociona mucho ver a la selección, como mexicanos que somos. La verdad ahorita está pasando por un mal momento, pero esperemos que resurja ese juego que queremos ver. Cada que viene aquí es una emoción enorme que tenemos nosotros como mexicanos que somos. Entonces es un orgullo ver y apoyar a la selección. Esperamos que levante el juego como lo venía haciendo la vez pasada, pero ahorita no sé qué está pasando. ¿Es cuando perdió con Panamá? La verdad que sí me molesté un poco, porque no se le vio ninguna idea de juego ni nada, pero hay que echarle ganas. Vamos a ver si remontan. Esperemos ganarle a Canadá y pasar el siguiente juego para poder pasar a la siguiente ronda. Muchas gracias. Pues sí, porque somos mexicanos, tienen que interesar, pero no sé, más de ahí no sé nada más. Ya bueno, no importa, juegue bien, no mal, no lo he visto. No más con que jueguen. Sí? No más con que jueguen. El chicharito no sirve. No? No. ¿A quién se conoce a ver? ¿Dónde? ¿Cuándo? Juega acá la Copa de Oro. ¿A Copa de Oro? No, ¿para qué voy a ver eso? Sí? Ah, ¿yo qué? A mí no me gusta el fútbol. Ah, bueno. No, a mí yo soy puro béisbol. Ah, ok. Perfecto. Sí, sí. Pues bueno, algunos buscaban hasta el chicharito. Bueno, pero unos muy informados de qué pasaba, ¿no? Es mucho más importante hoy la serie de béisbol, seguramente que la Copa de Oro, pero mucha gente coincide. Hay que ver a la selección cuando se tiene la oportunidad, aún cuando está jugando de esta manera. Beto, ya veremos qué sucede mañana contra, perdón, el jueves con la selección de Canadá. Rafa, un equipo que mostró muy poco ante Martinica, pero México tampoco ha mostrado mucho en este arranque de competencia. Pues sí, pero está obligadísimo, ¿no? La selección mexicana así se vea tan descompuesta como la vimos ante Panamá. Está obligadísima a ganar, ¿no? O sea, yo creo que no se puede escapar de ese designio. Tanto a Canadá como a Martinica los tendría que ganar y la exigencia va a ser que además jueguen bien y que goleen y no se ve cómo, ¿no? A mí lo que me parece increíble es la gente. Lo que mostraba ahí Chirinos, lo hablábamos en la tarde, ¿no? De que da cierta curiosidad saber si ese mexicano que está dispuesto a gastarse 40, 50, 80 dólares nada más en la entrada de este tipo de partidos, si iba a estar ahí y pues ya vimos que sí, o sea, es unánime prácticamente fuera del último que dice que no le interesa el fútbol. Todos los demás al parecer están conscientes de que el equipo no trabaja bien, de que el equipo no funciona, pero aún así dicen que van a ir a apoyarlo. Y yo creo que ese tipo de videos, Gil, son los que deberían de pasarles a los jugadores para que les dé un poco de vergüenza saber el tipo de público que tienen, ¿no crees? No, bueno, sin duda. Yo creo que es interesantísimo eso que dices, pasarle los videos, pero también que se den cuenta, por ejemplo, en el último partido, en Pasadena, 70 mil gentes, en su mayoría mexicanos, no sé... 56 mil, Gil. 56 mil gentes específicamente, creo que eso también les debería de dar de vergüenza, ¿no? Al estar... y millones en la televisión que estamos como idiotas viéndolos para luego criticarlos. Yo tengo una duda. Una cosa es apoyar, pero la otra cosa es ir porque sí, o sea... Ah, Chirino, si la gente paga un boleto puede ir por la razón que se le pegue la gana, no te pongas de exigente, o sea, yo creo que... Estás hablando... No, nada más... Y yo lo digo con absoluto respeto, ¿eh? Para esa gente, como sé, que todos se los tenemos, de gente que se parte, perdón, que se parte la madre en jornadas de trabajo bien salvajes, con discriminación a cuestas, con terrible discriminación a cuestas. O sea, 20 horas de trabajo para verlos jugar. Bueno, pero es que ya... Pero causa una ilusión, Beto. A ver, Chirinos, has estado muchas veces en los partidos en Estados Unidos, y tú sabes que es el pretexto para juntarse, para sentir el himno, para sentir la bandera, para reivindicar un poquito un nacionalismo que ha estado, y no me pongo ni como historiador, ni me pongo de romántico, pero un nacionalismo que ha estado, de alguna manera, sobajado, que ha estado humillado, pues, por una raza que es superior económicamente a los mexicanos que se van a trabajar. Entonces, el mexicano, y no es una cuestión sociológica ni psicológica, va a ese estadio porque se siente, de alguna manera, identificado, reivindicado como mexicano. Bueno, yo lo he visto, o sea, van y se toman todo lo que pueden, conviven, comen, este... No es el partido nada más, Chirinos. No, y además, lo que más podemos ver en este tipo de partidos, Rafa, es a la gente, aún con el resultado, salir feliz, festejando, abrazados. No, bueno, viendo nacidos después de estar... La verdad es que... Es la añoranza. Pero ¿sabes qué es lo más increíble, Gil? Ya el último salido con estos, eh. Beto, pero lo más increíble de todo esto es... La verdad es que Giovanni y Chicharoyellos, aún sin estar, la gente va a pedir saberlos. Gustavo, por lo que entiendo, Chirinos, Chirinos les quiere hacer un examen de conocimientos futbolísticos para poderles vender boletos, Chirinos. No, no inventes. No, no es eso. Lamentablemente, les vendes añoranza, les vendes un cacho de patria en cada partido. Y bueno, y... Y los señores lo tengo, pero... Ya, el último juego salió molesto. Que lo compren. Pero mañana va a ir la gente al estadio, ¿no, Chirinos? Tampoco van a abandonar a la selección mexicana. Si se aprueban el test de Chirinos, sí. Si no, no. Ahora, Rosa, me parece... Hemos visto poca gente. La verdad, en el parque de pelota, ha sido los dos ya que ha llamado mala atención, o las taquillas han estado... Porque comparten muchos servicios los dos estadios. Pues llévenselos mañana a todos. Llévatelos de acarreados para que se llene. Yo no espero que se llene. Además, en Seattle, ¿cuándo tienes la oportunidad de ver a la selección mexicana de fútbol? Todavía en el área de California, en Texas. No, pero... Es más común. La gente de la selección está noble allá. La selección mexicana está noble. Que va a cualquier lugar. O sea, no solo es California, ya no es solo... Bueno, pero a ver, a ver, una pregunta para todos. ¿Es más preocupante que la gente vaya o que los directivos hablen de que quieren al Chepo de la Torre todavía? ¿Es más preocupante eso a que la gente que nunca ve a la selección vaya a un estadio? A escuchar a los presidentes de los equipos diciendo que aún después de jugar mal. Después de que no les gustan los resultados. Pero eso a la gente que va a hacer. A la gente que va a hacer estadios en Puerto Cacahuasca, a todos calificar y... A ver, Gus, 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 a ver. También te lo digo con respeto. O sea, los presidentes de los equipos saben que hay que decir algunas palabras que no se piensan muchas veces cuando te ponen un micrófono y una cámara. O te hablan por teléfono. Y eso no quiere decir, conociéndolos, que sea su punto de vista real y problema de ellos. Aquí, de todas maneras, saben muy bien quién manda en el fútbol mexicano. Lo decíamos el otro día, Gilberto, ayer. Y basta uno o dos nombres como para que las cosas se ordenen. Pero yo te aseguro que esos directivos que hoy están diciendo lo que dijeron, porque ahí está el testimonio, ¿piensan diferente si tú les hablas sin una cámara? ¿O en sus casas piensan diferente? No, bueno, yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Ayer lo comentábamos, ¿no? Falta que una persona diga y el otro palomé para que las cosas cambien en este fútbol mexicano. Y eso es que hay que entender. O sea, yo no creo que sea directamente de Gus Arsillarrito o del señor Compeán de decir, vamos a quitar al Chepo o no lo quitamos. Ahora, me da la impresión que lo que escuchamos de los directivos están que siga el Chepo, que no califique, para que corran a varios. Pero a varios de arriba. A varios de arriba, ¿no? A varios. Claro. La escoba va a estar completa, ¿no? Y sí, que siga el Chepo. A total, si no calificamos... No, eso no se lo pueden pedir. Habría que dar una barriguita. Una buena limpia. Oye, Beto, una última. ¿Habrá muchas modificaciones de Chepo de la Torre para el partido del jueves? Mira, lo que platicábamos al mediodía. Layum, Topo, Wiki, Aldrete. Chatón Peña, los Pumas abiertos, Velarde y Cortés. Fabián y Rafael Márquez. Regresa al mismo estilo. Evítese 4-3-3 para un 4-4-2. Oye, Beto, a los porteros no los va a rotar, ¿verdad? No sé, a ver, el Chepo... No, Chirino, a ver, no es un 4-4-2, perdóname. Aunque suene bastante mamilón, es un 4-4-1-1, perdón, sí. Ah, y le puede estar siempre un 4-2-3-1. Partiendo del análisis de la zona, son 4 en zona defensivo, 4 en la construcción y 2 en la zona de definición. Es por eso que se llama 4-4-2. No, eso que tú me... El que siempre se ha identificado el Chepo cuando pone... Puede ser 4, 2 protecciones, 3 medio campesos ofensivos y un delantero. Bueno, para hacerlo.